Estamos con anécdotas, quería, aprovechando que está acá, porque siempre he leído esta anécdota y traiéndolo ya años más cercanos, la anécdota con Cristiano Ronaldo. Es que siempre la leo, pero nunca la he escuchado, la que usted le muestra al balón. La he contado muchas veces. Pero acá la queremos tener en la clave. Déjame un gustito. La verdad es que la queremos tener acá en la clave. Cristiano Ronaldo. ¿Cómo es realmente la anécdota que usted le muestra a la pelota y le pregunta, es real que es así el diálogo que hay dentro de la pelota? Mira, esa historia la cuento, ya aprovechando que todavía hay algún resabio en las fiestas patrias, la cuento alrededor de un azahito. La cuento alrededor de un azahua, así que... No, no, mira, la voy a ser corta, pero Cristiano Ronaldo rompió un vidrio en la casa del jugador. Entonces me llega a mi oficina, me dicen, como yo estaba a cargo de toda la parte formativa, que venga después del entrenamiento a contarme qué pasó. Y bueno, me dicen que llega él en la tarde con Pablo Ferreira, un negrito que era de Angola y que estaba en la casa del jugador, en el equipo de talento. Y le cuento yo, Cristiano, cuéntame. Dice, no, mister, Pablo me tiró un jabón recién abierto, que es como un piedrazo. Sí. Y yo lo busqué, me dolió mucho y no lo encontré y tomo la chala de baño, se la tiro, Pablo se agacha y rompe un vidrio. Un vidrio chiquitito, así, rectangular. Bueno, voy a tener que descontártelo de tus 80 dólares, po. Ya, mister, ya, mister, ya, mister, está bien, mister. Ya, pero, mira, ¿sabes qué? Y yo tenía una pelota de fútbol al lado mío. Recién me había comprado un notebook, imagínate, estamos hablando del año 1998. Aquí los notebooks ni existían. Y yo me había comprado uno y no lo encontré en español y estaba en portugués. Entonces, estaba ahí trabajando y una pelota al lado. Y le tomo la pelota y le digo, Cristiano, ¿tú sabes esta pelota lo que tiene adentro? Y en su inocencia me dice, aire, mister, aire. No, weón, tiene millones de dólares adentro. Tú no sabés con lo que te estáis perdiendo si no haces caso a las normas, las reglas, a tus entrenadores, a todo el que está hoy día trabajando contigo. Y empecé con los consejos. Ya, mister, ya, mister, ya, mister. Y el Paulo, yo no sé por qué no le dije a Paulo. Le dije a él.